que seguramente va a transformar la vida de muchos y muchas de ustedes. A nosotros como integrantes del Charco del Ingenio, seguramente nos ha transformado, nos ha impactado. Y es también esta fecha, este espacio, de lo que queremos compartir con cada una, cada uno de ustedes el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a la licenciada Fabiola Correa, síndico del ayuntamiento, que nos acompaña el día de hoy y que viene en representación el alcalde Mauricio Trejo. También la bienvenida a la maestra Beatriz Itandewi Rojas, que viene en representación de la doctora María Elena Álvarez Buya, del CONACYT. Y también, desde luego, agradecemos profundamente la presencia del biólogo Roberto Aviña Carlin, director general de la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnata. Muchas gracias por su presencia, es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes. Quisiera darle la palabra ahora al licenciado César Arias de la CANAL, presidente del Consejo del Charco del Ingenio. Muy buenas tardes, me complace enormemente encabezar este acto inaugural, que hemos esperado ya tres años, porque comprenderán que se prolongó todo el proceso de construcción de este espacio. me complace mucho porque esto marca como una nueva etapa del Charco del Ingenio del Jardín Botánico. Es la inauguración, evidentemente, de toda esta unidad de recepción de visitantes, pero especialmente la inauguración de lo que llamamos el Centro de Interpretación Ambiental, que es un espacio que va a complementar las tareas del Jardín Botánico. A las tareas de conservación del ecosistema de este corredor biológico magnífico, se añade ahora, y de investigación, porque el estudio es la conservación no solo de los recursos naturales, sino también del conocimiento respecto a esos bienes naturales. Pero este centro de interpretación para nosotros significa muchísimo, porque es reforzar el aspecto de educación ambiental, que es algo que siempre hemos tenido en nuestra misión, y que todo jardín botánico debe tener, que es la promoción y la educación ambiental, sobre todo a los más jóvenes. ¿Qué quiere decir? Colaborar de alguna manera en la construcción de una nueva conciencia de amor y respeto a la naturaleza, sobre todo entre los más jóvenes de nuestra sociedad, pero también a todos los visitantes. Este centro de interpretación estará abierto a todos los visitantes, y en cierto modo abre o refuerza una actividad de un turismo alternativo, al turismo convencional que tenemos en San Miguel, que a veces puede ser nocivo. Tenemos que abrir otras vías de turismo, otros puntos de interés, de manera que se ensanche la presencia turística, y el turismo de naturaleza es algo muy importante. Entonces, esta educación ambiental, pero no solamente el centro de interpretación se refiere a las 67 hectáreas del Charco del Ingenio, ni siquiera a las 392 hectáreas de la zona de preservación ecológica, sino que decidimos ampliarlo desde el principio a la subcuenca, a la cuenca Tambula-Picachos, porque no nos podemos entender en el Charco del Ingenio, ni en la zona de preservación ecológica, si no entendemos que pertenecemos a una cuenca, y eso es una de las partes más importantes que ustedes van a encontrar en este centro de interpretación ambiental, el concepto de pertenecer a una cuenca, con todas las dinámicas que ello implica en una cuenca. Entonces, este es el propósito fundamental, y no sólo en las partes, digamos, ecológicas propiamente, sino también en las partes históricas, porque tienen una vertiente histórica, San Miguel de Allende ha tenido una historia milenaria que apenas estamos empezando a descubrir. Y también el aspecto, y esto es fundamental, de la parte cultural del ecosistema, y aquí entran las comunidades indígenas de San Miguel de Allende que han jugado un papel importantísimo en la conservación de ese conocimiento de uso de los recursos naturales que es fundamental para la vida de los que vivimos en esta cuenca. Entonces, es por ello que el acto inaugural que vamos a presenciar, estamos ya empezando, va a ser conducido por la mayordomía del ojo de agua que representa a las comunidades indígenas de San Miguel de Allende. Todos nosotros seremos testigos de honor de esa inauguración. Esto está en el marco de los 30 años de la fundación del Jardín Botánico, los primeros 30 años, digamos, del Jardín Botánico, y queremos dedicarlo de una manera muy especial y muy singular al doctor Leopoldo Estrada Buenrostro, quien falleció lamentablemente hace dos días, propiciatoriamente, y que queremos dedicar con todo nuestro corazón porque fue un fundador del Jardín Botánico, un hacedor del Jardín Botánico, y un espíritu que luchó siempre por vincular la parte, digamos, etnobotánica, como el CONACYT nos ha apoyado a que tengamos una dimensión etnobotánica de este jardín, y se lo queremos dedicar a él de una manera muy especial en las alabanzas y en todo lo que hagamos este día. Eso es todo lo que tengo que decir y quisiera pedir la palabra, bueno, tuve, aquí Mario va a indicar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a la licenciada Fabiola Correa, síndico del ayuntamiento, quiero también aprovechar para agradecer la presencia del biólogo Marco Antonio Castro, que viene en representación del comisionado nacional Humberto Adán Peña, de la CONAMP. También a nuestra buena amiga, la arquitecta Olga Adriana Hernández, que es la delegada INA para el Estado de Guanajuato, que siempre también nos ha acompañado y hemos compartido una gran cantidad de proyectos y actividades. Y desde luego, bueno, a otras personas quienes también siempre se han mantenido de manera cerca, Patti, Rafa, quienes hoy también se encuentran con nosotros, muchísimas gracias. Este es un día de pura alegría. Adelante, a la licenciada Fabiola Correa. Gracias. Buenas tardes. Un gusto estar aquí con todos ustedes, compartiendo este gran logro del charco del ingenio Jardín Botánico en su 30 aniversario. Sin duda, en estos 30 años, muchos sanmiguelenses hemos tenido la oportunidad de caminar y disfrutar este maravilloso Jardín Botánico. El tema de la conservación de la naturaleza es de vital importancia para la preservación de las especies, incluyendo la humana. Deseo que este centro de interpretación ambiental que hoy se inaugura sea transmisor de conocimientos, experiencias y valores que contribuyan a la educación ambiental tan necesaria en estos tiempos. No me resta más que felicitar a todos y cada uno de los protagonistas de este gran logro en beneficio de todos los sanmiguelenses. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero ahora aprovechar para dar el tiempo a la maestra Beatriz Itandewi Rojas que en representación de la doctora María Elena Álvarez Buya titular del CONACYT nos compartirá unas palabras. Por favor. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo traigo acordeón. Bueno, para mí es muy emocionante estar aquí el día de hoy y más allá ahorita del discurso y lo que pueda decir se nota después de haber recorrido los 25 jardines de esta red nacional de jardines herniológicos que está impulsando el CONACYT que este sitio tiene mucha alma. Y eso para nosotros es muy, muy importante. Entonces, pues ahora que voy a iniciar la parte formal. A nombre de la doctora María Elena Álvarez Buya y de todo el CONACYT completo nada más quiero agradecerles primero que nada el poder estar aquí acompañándolos. El día de hoy que además no solamente estamos para celebrar un jardín que está siendo muestra de muchos ejemplos y de muchas maneras de conservación, de manejo, de propagación, de educación ambiental, sino también de ser tercos y necios a lo largo de estos más de 30 años. El día de hoy estamos celebrando el inicio de un nuevo espacio y un sitio que le pone digamos un pedacito más a este gran corazón que es este jardín. Y con ello también es un magnífico ejemplo de cómo podemos tender terrenos y vehículos para poder hacer de esta comunicación espacios más sensibles para poder transmitir cuestiones como el patrimonio geocultural, la riqueza de nuestro país, la naturaleza, la relación con las culturas y los grupos originarios y por supuesto algo que se nos ha olvidado a lo largo del tiempo y esta pandemia nos lo ha hecho muy evidente, este distanciamiento entre la naturaleza y el hombre. Esa lógica que ha incidido permanentemente en decir que somos cosas distintas cuando en realidad tendremos que construir relaciones armónicas pero también amorosas. Con ello ahora el charco del ingenio nos está enseñando a los 32 jardines que espero que este año logremos cómo se hacen bien las cosas. Entonces, yo se los agradezco mucho, pero por otro lado con este nuevo CONACIC no solamente estamos buscando que este proyecto nacional de los jardines etnobiológicos impulse el resguardo de la conservación y la conservación del patrimonio biocultural, sino también marcar una nueva manera de compromiso desde la política pública con el país, con los hombres y las mujeres que habitamos aquí, pero también con los pueblos originarios y con nuestra riqueza biocultural y el patrimonio natural que tenemos. Somos uno de los cinco países más biodiversos del mundo. Eso no es cosa fácil ni tampoco se dice tan sencillo, pero aquí estamos y a pesar de eso hemos estado de manera muy poco consciente aplastándolo permanentemente. Entonces, el día de hoy junto con el charco y junto con los otros 25 jardines que vienen atrás o adelante y que están empujando todos los días con mucha necesidad y mucho esfuerzo esto, el CONACIC se compromete a continuar haciéndolo. Tres años más al menos y con eso el día de hoy yo vengo a nombre de ella, de Elena, del equipo del CONACIC y de la dirección que a mí me toca que es Acceso Universal al Conocimiento a reconocer este gran trabajo incluso de encuentro epistemológico, de encuentro de lenguajes, el arte, la ciencia, la biodiversidad, la naturaleza, lo humano, la cultura y ante eso no tengo más que felicitarlos, están muy emocionadas por estar acá a nombre de Elena y de todo el consejo y decirles que aquí estamos y que vamos a seguir remeciando juntos. Muchas gracias a Miguel y gracias al Charco, de verdad. Muy bien. Muchísimas gracias, muy agradecidas las palabras. A continuación le damos la palabra al biólogo Roberto Aviña para que nos comparta también el mensaje desde la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnate. Bueno, a ver, ¿qué hago con el micrófono? Siempre como yo traigo el mío integrado, siempre, no sé si le subo o le bajo o a ver qué, ¿no? Pues un gusto, ¿no? Qué emoción. Realmente, saludos a todos, me he reencontrado hoy con amigos, colegas, compañeros, este, y, pues sí, yo me enteré anoche del fallecimiento de Leopoldo, hace unos meses de Don Toño, ¿no? Que cuando trabajé yo aquí en el charco me decía, lo único bueno que existe aquí en el charco, me decía, ahora que lo reencontraba es traer las carnitas los hadas, ¿no? Eso era lo que me decía Don Toño, ¿no? Y, bueno, pues sí, estamos aquí, digo, oficialmente también, este, con los compañeros de la CONAM, estuvimos ahí hasta el 31 de diciembre como colegas directos, ahora estamos en la Dirección de Vida Silvestre en el mismo sector, que no es lo mismo, pero es igual, ¿no? Este, y bueno, pues acompañarlos en este largo tramo del carril botánico, César, que además de rescatar siempre la gente del charco del ingenio, además de rescatar Cactáceas y demás, nos han rescatado muchas ocasiones como personas y como profesionistas y tenemos una larga emoción, este, agradecimiento siempre al charco, a las Cactáceas, a Don Miguel, a Toño, a Leopoldo, ¿no? Y todos los demás, Mario, y todos los demás compañeros. Bueno, ya a Luis le tocará en estos años que acompañamos a Marco, ¿no? Este, que mandaba fotos, ya va, ya va caminando y las piedras, los permisos, esto y el otro, ¿no? Pues, en el caso de la Comisión Nacional de Naturales Protegidas, este es un área certificada como área voluntaria dedicada a la conservación, una ADBC, área dedicada a la conservación, tiene un certificado de la CONAM y es una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, es una UMA que le toca también supervisar y acompañar a la dirección de vida silvestre. Pues, un gusto, adelante y pues seguimos todos, este, aquí festejando. Gracias César, Mario y a todos, este, por este gran evento, finalmente estamos aquí, este, vamos a ver qué interpretamos ahorita, ¿no? Gracias a todos. Muy bien, a continuación les pedimos que nos acompañen, se sumen a esta ceremonia que vamos a llevar a cabo encabezada por el mayorgomo Hilario de la comunidad del Ojo de Agua y acompañado también por nuestros compadritos del Valle del Maíz. Gracias. 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 Él es Dios, primeramente Dios y después de Dios. estamos aquí reunidos para darle potestad a las benditas ánimas para que nos damos favor de iluminarlos y que bendigan este santo lugar de toda adversidad, de todo peligro, de toda maldana, de la miseria. por eso le vamos a pedir a Dios y a todas las benditas ánimas que nos hagan favor de protegernos, ayudarnos a tener un lente de este santo compromiso encomendado encomendado nuestra madre de Santís y la cruz y meramente de aquí del carpo hacemos bienio descarazados que nos va a proteger y nos va a ayudar. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Santo, 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 Dios, Santo, Dios, Santísima Cruz del Campeonato Santo, Santo, Dios, Santísima Cruz del Campeonato y el Mundo de la Iglesia está en este lugar de la heredación. En este lugar se les dio para que este santo lugar sea protegido por Dios nuestro Señor que más que nada pues al final de la sangre de Dios de aquí. Él es Dios. Él es Dios. Santo, Santo, Dios, Santo, Dios, Santo, Dios, Santo, Dios, 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 Él es Dios. 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 ¡Gracias! 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 Y nunca perdamos esta verticallyación de un chaco con las comunidades. Y ustedes lo están dando. Esperemos que sea lojas en la creación. Pues más que nada en nombre de todas las comunidades y mesas representativas de cualquier imagen que nos favorece en este pueblo. Gracias a Gerardo que también me hace favor de invitarme. Entonces no me queda más que como representante de la Capilla de la Santa Cruz de los Jodiagas yo pongo de manifiesto que estoy a la mejor disposición en estos compromisos y lo que me toca a mí que sea para todos en bendición y protección de las altísimas imágenes Él es Dios y muchísimas gracias Pues ahí está ustedes acaban de ver en estos momentos pues esta inauguración que fue meramente tradicional como se acostumbra vamos a hacer un recorrido por todas las instalaciones para que ustedes las conozcan díganos de dónde nos están viendo Bien, bien, bien mis hijas Pues ahí está vamos a mostrarles cómo lucen este espacio vamos a hacer este recorrido para todos ustedes Ahora vamos a entrar por la puerta principal para que ustedes vean cómo se encuentra este espacio aquí afuera se encuentra una hidrografía una geografía de todo lo que es el charco del ingenio de lo que es pero bueno ya te lo pones si pues como está este Esta es la entrada. 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 Así se encuentra en la parte dentro donde se encuentra esta exposición. Ahí, como ustedes pueden ver, se encuentran las autoridades municipales que están desarrollando la presentación en estos momentos. Esta es la entrada. 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 Gracias.